Muy buenas héroes y aleinas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch en un top 5 de skins y esta vez le toca el turno a Orisa. La verdad es que estaba pensando sobre la skin que podían llegar en el evento de navidad y creo que haré un vídeo aparte. Realmente no tenemos ninguna pista sobre qué skin podemos tener a diferencia de como en Halloween teníamos un cómic pues salían personajes disfrazados, tenemos referencias realmente para lo que podían ser skins. No es el caso más o menos en líneas generales del evento de navidad pero tenemos skins posibles que le pegarían mucho a héroes, tenemos algunas pistas de skins y por supuesto la imaginación de la comunidad. Así que haré un vídeo aparte seguramente en el futuro próximo sobre skins que pueden llegar en el evento de navidad. Ahora vamos a centrarnos en fan skins creadas para Orisa. Orisa realmente nada más salir recibió una skin legendaria que fue la de OR14 creo que se llamaba en el evento de rebelión que es pues lo que fue el modelo anterior al suyo propio OR15 mejorado y con el mapa de Blitzworld también va a recibir una. Pero aún así Orisa aunque no lo parezca tiene muchísimo potencial para diferentes tipos de skins. Así que vamos a empezar con las creaciones de la comunidad. Como no podía faltar menos el puesto número 6, puesto de coña, tenemos lo que sería un disfraz de vaquero para Orisa. ¿Sabéis el típico disfraz que es un caballo que realmente las patas delanteras del caballo son las tuyas pero tiene así como adornos como si fuera un jinete encima? Pues algo así pues para Orisa. Está bastante currado, le han puesto un sombrero con trenza, le han puesto su placa de sheriff, parece que su ulti es un barril y su metralleta puede ser un revólver. Es una skin ridícula, pero muy graciosa. Así que puesto número 6 para Orisa Vaquera. Empezamos ya en el puesto número 5 del top serio, aunque bien esta skin podría ser también el puesto de coña. Es una skin hecha de dulce. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de en qué tipo de evento podría entrar una skin así. O sea, es que fijaros, es barquillo, galleta, tiene un poco de crema de caramelo por encima y creo que es una skin que se ha envasado en el propio graffiti de Orisa. Que tiene que, bueno, su cara es como si fuera un helado. Es un graffiti que ella tiene que seguro que habéis visto. Pues alguien ha decidido, Barasbu, más concretamente, ha decidido hacerlo skin. La verdad es que el resultado es bastante divertido y mola, la verdad es que mola. Ya digo que no sé en qué evento podría entrar una skin así. Tal vez en el de aniversario, porque la skin de aniversario no tenía ni pierna ni cabeza. Pues tendríamos una skin de Orisa Helado, la voy a llamar. Así que puesto número 5 para Orisa Helado. En el puesto número 4 tenemos una skin que sería alucinante. Orisa Leona. He decidido dejarla solo en el puesto número 4 porque son sketches, no son dibujos terminados. Pero simplemente son sketches de lo que podría ser una skin de Leona para ella. Y por eso he decidido dejarla en el puesto número 4. Pero como veis sería una skin alucinante. Dado que Orisa realmente es africana, viene de Numbani, le pega muchísimo una skin de Leona. Y mirad lo guay que sería, lo mona que sería con esa skin de Leona. Es una pena que no esté acabado, que solo sea un sketch, pero la idea se entiende y sería genial que le incluyan en esta skin. Tal vez no sería legendaria, tal vez sí, depende del grado de detalle, pero mola muchísimo. Así que puesto número 4 para Orisa Leona. Entramos en el puesto número 3 con una skin que sin duda hubiese pegado muchísimo en el evento de Halloween. Sería Orisa Corcel Infernal. Solo se ve en la parte superior, no se llega a apreciar bien cómo serían las patas, digamos, de Orisa. Pero ya lo veis, de fuego, de piedra, con ahí un pentágono, pentáculo, no recuerdo cómo se llama eso. Sería muy guay. Dado que Orisa realmente es como una especie de centauro, creo que esta skin de Corcel Infernal o Corcel Demoníaco, llamadlo como queráis, le pegaría mucho. Y está muy, muy chula. Dado que hace poco recibimos la skin, bueno, en el evento de Halloween recibimos la skin de Symmetra Dragona. Para mí, yo creo que la imaginación a la hora de hacer skin ya no tiene límite. Blizzard ya no tendría excusa para hacer una skin como esta. Y con el fuego y todo es que sería una pasada. Así que, puesto número 3 para Orisa Corcel Infernal. Llegamos al puesto número 2 con una skin que bien podría haber estado con el nuevo mapa. ¿Por qué? Bueno, como yo ya he dicho en muchísimos vídeos y dije en el vídeo hablando sobre la skin que iban a llegar con Blizzard World, Blizzard tiene muchísimas ideas para skins dentro de sus propios juegos. Muchísimas. Y ya lo ha demostrado con la skin que ha creado. Pues esta en particular, Orisa, Señora del Foso, sería una skin perfecta sacada de uno de sus propios juegos. En este caso, The World of Warcraft. Los Señores del Foso son demonios que aparecen en el universo de WoW. Son demonios, pues, básicamente como la skin de Orisa, esta que nos han puesto aquí. Se parecen muchísimo. Os dejaré por aquí una imagen o un arte oficial de los Señores del Foso para que veáis el parecido. Le pegaría muchísimo y sería súper guay una skin para Orisa. Además con cola, ¿sabéis? Que siempre me ha hecho ilusión ver una skin de Orisa con cola. Así que simplemente alucinante. Me encantaría que hubieran incluido esta en el lugar de la que le han puesto. Que me parece que está basada en el Starcraft. Así que, puesto número 2 para Orisa, Señora del Foso. Y llegamos al puesto número 1. A lo mejor pensáis que no es de las mejores skins, que otras skins que he enseñado son bastante mejores. Pero a mí esta Orisa de carne y hueso me gusta muchísimo. Es como el concepto de, ¿y si Orisa hubiese sido creada genéticamente en lugar de ser una ómnica? Pues, si hubiese sido creada genéticamente, tal vez el resultado hubiese sido algo parecido a esta skin. No sé a vosotros, pero a mí me encanta. Me encanta que la han hecho así, muy parecida a una cabra o a un carnero. La cara me parece súper adorable. La verdad es que me encanta esta skin y me encantaría que la pusieran dentro del juego. Una Orisa de carne y hueso. Orisa genética, yo que sé, una Orisa creada por Moira. No sé. No sé cómo podrían incluir este tipo de skin. Tampoco sé qué nombre le pondría. What Orisa, a lo mejor. Pero me gusta muchísimo. Me parece súper adorable. Y llegamos a, como siempre, mis polémicos puestos número 0. Que sería Hender Bird. Pero realmente para Orisa no tiene sentido un Hender Bird. ¿Por qué? Porque Orisa no tiene, a simple vista, una apariencia femenina, entre comillas. No podemos verla y decir, joder, es que es una mujer. Realmente su indicativo de que es femenina es como se dirige a ella misma. Se llama a ella. Y a su voz, realmente. Así que un puesto Hender Bird no tendría sentido para ella. En su lugar, lo que he hecho ha sido hacer un puesto de Orisa humanizada. ¿Cómo sería Orisa si fuera una humana? He escogido para este caso dos fanars diferentes. Tenemos lo que sería Orisa más humana. Seguiría siendo ómnica, pero con un aspecto bastante más humano. Como es este primero que os pongo aquí. Como veis, parece mucho más una chica. Solo tiene dos piernas. Tiene figura humana, antropomorfa. Pero sigue manteniendo lo que es Orisa. Sigue con sus cuernos, sigue con su ametralladora. Sigue siendo Orisa, pero mucho más humana. Y el segundo fanart que he escogido ya sí es completamente humana. Orisa si fuera humana, si hubiera nacido humana, no ómnica. Hay muchísimos sobre Orisa humana. Hay muchísimos muy, muy, muy sexualizados. Hay muchísimas niñas porque la gente está muy enferma. Y al final me he quedado con este. Que me parece que es la más acertada y la más bonita de todas. Realmente es como sería Orisa si fuera humana a mi parecer. Porque aunque es cierto que realmente Orisa es una recién nacida de un mes. Pues realmente tiene la inteligencia de una mujer ya adulta. Así que creo que este fanart humano de ella se adapta mucho mejor. Así que puesto número cero para Orisa humanizada y Orisa humana. Y hasta aquí el top 5, top 7, como suelo bromear, de fan skins. La verdad es que me ha gustado mucho hacer el de Orisa porque al principio parecía muy difícil hacer skins de ella. Pero como veis la imaginación de los fans no tiene límite. Y es una de las cosas más bonitas de esta comunidad. Si queréis que haga un top dedicado específicamente a skins navideñas dejádmelo en los comentarios. Y si queréis ver algún top en particular de algún héroe con fan skins también dejádmelo en los comentarios. Dale like, te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina